¿Por qué los tapar en la mano en Olga? Porque no quisieron. Corta, vos se lo propusiste. Obvio, es el único programa que muero porque esté. No, yo no puedo creer, primero es la primera vez que amo a un hombre. Y yo porque estoy loco, estoy enamorado, tengo devoción. ¿Pensás que no podés volver a amar así? A otro hijo tanto. ¿Tanto? ¿Cómo se dio esa secuencia? Lo amo distinto, bebé es la 1. ¿Y hubieses trabajado en Luzu antes de que se te hagan? Me gusta, sí. Te contaste vos, tuviste reuniones, todo. Me llamaron, sí. Mirá qué loco, porque cuando se fue Nati, a mí me llama Nico. ¿Te gustaría ser parte del programa, como re protagonista? Y le digo, pero yo ya estoy armando un canal. Yo iba a ir a Telefeo, después a la productora, y hubo otra vez, vino con el hijo. Y una vez desenchufé unas computadoras, y ahí estaban renderizando el primer capítulo de Dibu. Mi viejo tuvo quilombo y se estrenó más tarde. ¿Puedo hablar de mi unipersonal? Sí, por favor. Bueno, voy a estar en el Frontier Boost, que es un estadio nuevo que se está armando en la bahía de Nordelta, donde voy a estar haciendo mi unipersonal, la comedia y yo. Avión de canje y pelo nuevo, Fernet con Grego, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Preguntas malas y ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Romper los huevos. Nueva temporada, pa. Andá haciéndote un fernecito que arrancamos. Ya, ya, ya. Fuerte el aplauso para el Martín Fierro de Oro. Para Miguel Alos, que está en Fernet con Grego. Y recién cuando estábamos por empezar pensé algo, digo, está con la misma paja que estuvo la última vez. Y estuvo bueno. Y estuvo bueno, ¿no? Está bueno estar sin filtro. Es peligroso igual. No viralicen nada. No, no rompo las bolas. Me está recensurando. Está pasando algo con eso, ¿no? A vos, en general, que ya está muy pesado. Está rompiendo los huevos. Pero aparte hoy el terreno, o sea, Twitter justamente, que es una red así que está picante, está tomada por gente que no banca la... Por polis. No, no, no. Por gente que no banca la cancelación ni nada. Yo estaba esperando esto para volver a hacer humor de los 90. Y no se pudo. El trolo. Nada, lo dije. No, te dijiste el trolo y no pasó nada. ¡Eh, qué buena onda! Es que acá lo que tiene de bueno es que como nos ve poquita gente, acá pasa bastante... Claro, no te cancela nadie porque no... Porque no hay nadie para que se cancela. Exactamente. Eso es lo que está bueno. Acá disfrutamos, la cobramos igual, la coquita, la alecal, y nadie nos rompe los huevos y nos vamos a casa. Gente, Miguel hoy, yo le voy a decir esto porque lo valoro y porque para mí tiene mucho que ver. Tuvimos el soñé que volaba a la mañana tres horitas, que qué placer es para mí ir y no conducir. Saber que si te callás no pasa nada. A mí me pasa lo mismo y conduzco, ¿eh? Sí, bueno, vos tenés esa impunidad, estoy de acuerdo. Y de ahí dos capítulos de La Cruda grabaste. Grabamos dos capítulos de La Cruda, tremendo. Y vino para acá después, así que un guerrero. ¿Uno con mi ídolo? Sí, con Francis Malman. ¡Uf! No sé lo que hace unas ganas de ser él. ¿Me explicas por qué lo crees tanto a un ignorante como yo que voy a ver ese capítulo? Porque no sé casi... Francis Malman es un chef argentino que, bueno, está mucho Francia, mucho todo el mundo. Es un chef muy farolero, con una como disciplina... Es como, no sé, es como el John Lennon de los chefs. Pero cuando decís John Lennon es a nivel internacional... Es un estrés. También mañana por él está cocinando a Macron en el jardín de su casa y después de ahí se va a Dubái porque le cocina al primer ministro. ¡Ay! Después por ahí vuelve, después está en su casa, después se va a Uruguay. No, no, no te preocupes. Hay que soltar un poco el smartphone, ingreguito. Ni vos ni yo lo soltamos mucho. Y después el otro día... Entonces es una estrella de rock y el tipo es un tipo veterano. Toda la onda, el chabón. Es un bebé. Nada, el boludo a mí es un capo. Sin que no, spoileando un poquito, una que te sorprendió. No, no, no. En realidad hablamos de cómo él considera la vida, de la belleza. Fue una filosofada fumona de mi lado. Porque le pregunté si había fumado una vez y me dijo que no. ¿Nunca fumó porro? No, no, no. Está perfecto. Pero le dije, boludo, no quiero hacer apología. Pero vos, ¿a vos cuánto te cambia? Me sigue mucho la familia a mí, ¿viste? Sí, no, ya sé. ¿Cuánto te cambia a vos fumar y no fumar para estar al aire? El Pela se va a enojar porque diga esto. Pero el Pela fuma, entonces salió al aire. Y ahora un par del programa no lo hizo. Y me dice, boludo, me gustó. Yo, la verdad que no soy muy fanático del porro. Ah, está bueno, está bueno. ¿Viniste a cagarme a bolazos del porro? No, 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 de en serio. Yo no soy un militante de la marihuana. Tipo remera con una chala, con carpas con luces. Yo no soy militante de eso. Yo una vez fui a tu baño hace 6, 7 años y había un jacuzzi tomado por planta clara. Pero la gente cambia. Ah, eso ya no más. Claro. Bien. Están en tu quinta ahora. En forma de bolita. No, 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 no. No, pero no, no, no. Alguna vez nunca soy tipo... No, sos cero, sos cero. Paolo de rockero, no soy así. No, no. A veces me gusta, pero no, no. Tranqui, ese es Habita. No es una, claro, no es primordial en tu vida. No, no, Habita esa gente. Es que si te querés que te diga tu identiquit, no te gustaría que diga Fuma porro, que no tendría nada mal. No, 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 no. Pero para vos no lo tiene. No, 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 se hace el curado. Pero no, no ha curado de que no, no sé, no soy fanático. Viste esa gente que es fanática y te va Alfred, pero todo tiene que ver con eso, la chala en el cuarto, en el póster de... No, no, no voy por ahí. De hecho, si me voy de viaje, por ejemplo, os puedo no fumar. Claro, ok, ok. Lo que no puedo es no tomar coca cero. Gracias. No es por el chivo. No, no, gracias, no. Está con el carnet curadito para el programa. Miguel, la última vez que viniste acá no existía directamente un multimedia que se llama Olga. Y yo como amigo tuyo nunca pensé que ibas a laburar tanto, boludo. Te metiste, sentí que... No, pero hace menos de un año que va a durar tanto que con algo disciplinado. No, no, boludo. No, no, que viniste hace... Cuando viniste no existía. No, no, nunca pensé que ibas a meter en algo tan... Boludo, es muy grande lo que estás ahora. Ah. Sentí que no sabías, que no te avisaron que iba a ser tal el estrés. Yo me esperaba esto. Ok, perfecto. Pero es un estrés lindo. Es hermoso. Pero de hecho, yo cuando te hablo del estrés, te lo hablo directamente proporcional a un nivel de un éxito que no se esperaba que tenga un canal de stream tan rápido, boludo. Y la verdad que sí, estuvo re bueno. Bueno, vos sos parte y lo vivís de adentro, pero está lindo. Está lindo y aparte estamos como en la de hacer cosas. Y nada, por ahora no sé cuándo carajo vamos a recuperar ni un peso porque seguimos haciendo cosas, el evento un día and day, otro día el día del trabajador en la calle, el colón, toda esa cosa que está buena y nada, es como que como crecimiento. No, estamos, yo estoy recontento. No puedo comparar ni nada, pero sí hay algo como muy distintivo del canal de ustedes. Yo sé que hoy soy parte y todo, pero voy a hablar de ustedes porque estoy entrevistando y porque aparte tiene mucho más tiempo el canal del que yo estoy, que es que nada lo hacen chiquito, boludo. Y es muy flasheero. Cuando lo veía desde afuera me encantaba hoy estar adentro. Pero es como, hacemos unos premios Olga y se produjeron y se vieron mejor. La Martín Fierro. O sea, o igual que los Martín Fierro. Eso está bueno. Y es un chiste, porque era un chiste. Había un, había un mismo, perdón, no quiero que me cansen, había un mismo viejito contratado que iba subiendo a entregar los premios con distintos nombres cada vez. Sí, pero eso nunca entró el chiste. A mí me encantó. No sé si alguno lo agarró, boludo es así, pero fueron, sí, en realidad como que la... Pero digo, grúa, hotel, premios. Sí, 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 estaba buenísimo. Tipo Martín Fierro, de hecho lo organizó la misma gente que organiza los Martín Fierro en TNF, pero por ahí es como, viste el chiste de cuando va a un programa re groso, Matt Damon solo para entrar y decir qué, y se va, como de usar algo grande para una boludez. A mí como que eso, la superproducción a merced de una estupidez, me encanta. Bueno, yo banco a morir, de hecho hay algo, para mí es más de, quizás por mamar eso, por ver satelina de live, tampoco lo veíamos, digo, por ver un video de YouTube una vez. Es cierto que es de nuestra generación, ayer vino, hicimos una pavada, una entrada con los chicos por los Martín Fierro, y apareció, creo que 20 segundos Panam, que lo entendió y fue genial, y Yayo, que obviamente es un número uno, pero también tiene cosas que son más de otra generación, me dice, pues, che, boludo, ¿por qué no la aprovechamos un poco más? Como vino hasta acá, es Panam, y me parece que lo que está bueno es que... Sí, sí, obvio. Y imagínate a Matt Damon. Claro, sí. O Brad Pitt, o entra uno y dice, I'm fucking my Damon, ¿cómo era eso? ¿Te acuerdas que uno decía que se comía Ben Affleck? Bueno, pero igual allá, Jennifer Aniston debe ser Panam en Nueva York, o sea... Y un poco, sí. Para nosotros es un montón. Creo que huele migue, hay poca gente, lo uso dos veces, poca gente sabe lo hinchapelotas que sos vos con el tema del aseado. Pero yo no, ahora el perfume ya se me fue. A ver si te fue, pero es una persona que se preocupa mucho, seguro que lo normal y yo estoy quedando como un sucio, pero que se preocupa mucho por estar pulcro. Sí, sí. Mucho. Sí, 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 me gusta. Casi medio Parana, tipo, no, 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 no me gusta a veces si tengo mal aliento, avísame, yo te aviso, como diez veces por día te lo aviso. Sí. Y sigue bien. Pero, pero... Yo te expliqué que te dormía de hiato. ¿Eh? No quiero hablarlo en vivo. Bueno, es para luego, habla para allá igual. De hecho, una vez me pidieron que cambie la silla a que entrevista siguieron a entrevistar los dos mirando para allá. Peretti te pidió si podías dar de vuelta. Sí, me gustan los perfumes, un perfumbre que estés yo. Usa perfume posta, bolotilla me enteré por pranzo que el que tengo puesto no lo puedo usar más. ¿Por qué? Me dijo que no lo podía usar. ¿Por qué lo usa él? No, no, que tenía que oler más caro, me dijo. ¿Oler más caro? Ay, qué careta. Sí, yo le dije lo mismo. Como que... Mira, agrego, la vida es tan corta que a veces yo cuando me... Sí. ¿Es tan corto todo, olerito? Es verdad que estás pensando en retirártelo a los 41. No, antes. ¿Antes? Sí, si puedo. No te escribo, es mentira. Tengo que juntar 25 palabras, me quedan 300 lucas. Ah, re dulce. Ah, re dulce parada, chabón. Oh, qué lindo sería. Igual, para que contemos esto que es tan lindo como clip. Vos habías logrado hackear la Matrix. Ahora que ya lo estás haciendo más, lo podés decir. ¿De cuál? Vos llegaste a ganar... Vos llegaste a ganar, no, perdón, nos voy a meter ahí. Te ganabas bien igual. Llegaste a laburar dos veces al mes. ¿Dos veces por mes? Dos veces, chicos. Miguel trabajaba dos veces por mes. No, 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 era un laburo. Está bien, pero después tenía los chivos que son trabajo. Pero no es que estabas después en otra radio, en otra tele. Como laburo formal, digo, de relación de dependencia, trabajabas dos veces por mes. En dos días se grababan cuatro programas y el programa era semanal en ESPN con un equipo hermoso que extraño mucho, los chicos de allá. Contá cómo llegaste a eso, porque no te lo propuse a ganar. Fue un poco un pedido tuyo. No, no, en realidad... ¿Lo peleaste vos? No, sí, sí, pero en realidad como se grababa ESPN Play Runtacona o viniste, se grababa en un lugar al aire libre y todo, entonces había que juntar la locación en dos... La locación se le dice al lugar. Había que juntar el lugar y liquidarlo en dos días porque ese lugar se alquila, ¿entendés? Entonces había que... A mí me venía bárbaro, salvo, era muy lejos. Pero sí, era un lindo truco, boludo. Pero después, bueno, salió lo de Olga y Luca me arruinó la vida. Vamos a eso, ¿cómo se gesta Olga? ¿A quién llaman primero? ¿Los chiles te llaman a vos? ¿Al del toque le decís que sí? ¿Sé algo de que no te querías ni juntar con ellos al principio? ¿Cómo fue la idea? ¿No viste en el video que se viralizó de Bernie? Sí, sí, por eso quiero que lo cuentes sin que nos puteen tanto abajo, digamos. Bueno, vos me hiciste el Lincoln y Luis. Durante un año me dijiste, te quiero hablar, te quiero hablar, pelotudo de Luis. Y al final era un bueno, fuimos a comer, me dijo, che, queremos hacer esto. Yo dije que le dije, si le decís en la mano o en un lugar de ceviche, tenés más chance, ¿no? Claro, anda por el lado gordo. Anda, entrale por ahí, que no sé que lo hizo. Y ahí, bueno, fuimos, nos juntamos con Luis y bueno, pintó. Y después le dije, yo si la silaura, me gustaría que sea con Luca Friedman. Y bueno, entró Luca y ahí ya me puso a laburar, que es como mi... Yo sé que está con una paja bárbara, pero escúchame. Estoy mirando cómo se formó un multimedia entero y me junté con Luis y pintó. ¿Cómo de che? Ah, bueno, también, también. Queremos hacer un canal. Tenemos la idea de hacer algo. Digo, no, no, no quiero... Luis me dijo, quiero hacer un canal. Obviamente ya existía el uso. Por eso eso iba a decir, estaba una referencia. Sí, obvio. Y la referencia igual de él fue Cartuchos, pero Cartuchos era un programa. La referencia era canal. Claro, creo que la estética de Cartuchos está en un canal entero. Obvio, sí, exactamente. Y aparte lo de... Y aparte, gracias al uso, nos dimos cuenta que cualquiera que tenga el talento y la capacidad y la de producir y de armar buenos equipos, no necesitaba de un monstruo. Ok. Eso fue lo que aprendimos con Luzu. Básicamente, por lo más que hayamos hecho con Mario antes lo mismo. ¿El pensamiento antes, antes, era que para tener un canal... No, para hacer un programa, a ver, tengo que reunirme con Pepito, un tipo con la corbata ajustada. Y no, y bueno, y ahí nos dimos cuenta que lo podíamos hacer nosotros. Muchos quisieron hacerlo, lo que digo siempre. Muchos vieron Luzu, empresarios que manejan otro código y dijeron, eh, si este pie lo pudo hacer y se la recontrapegaron todo porque no pertenecen a ese código. ¿Qué sé yo? Yo no soy... No, de que tengo... Nada, amigo, nada. Es moco, no digo, no, estoy refriado. No es que yo sea el streamer, no soy marquitos navajas. Claro. Pero me refiero a que, no sé, como que tiene más que ver. Nosotros le hablamos y mucha gente grande me dice qué bueno que le llevan esa música a los pibes. Y a nosotros nos ven nuestra edad, eh. Por lo tanto, hoy paría sonido. No nos ven nenes. Hoy paría sonido que volaba, que voy yo en Cabify, aunque vivo a seis cuadras, era un tipo de re grande, pobre se me está viendo para eso de enojar. Y al toque fue Olga, y ya es re normal eso, ya no es como, no es una excepción. Es gente grande mirando a Olga también, que por ahí empezaron a ver algo en YouTube que antes no veían. Buenísimo, a mí me encanta eso. Igual siempre uno quiere que la juventud lo quiera porque es como el mejor público. Sobre todo, igual, si el mejor público para mí son los jóvenes. Que obviamente son la mayoría, igual, no es que son todos los... Más bien, obviamente, pero después lo que crecen con vos y curten lo mismo. Qué sé yo, yo siempre digo, por ejemplo, el programa de Matías Martín. Matías Martín, yo creo que lo escucha a mucha gente de su edad, que lo escuchaba cuando era pendejo y crecieron juntos. Veinte años, no sé cuántos años hace que estés ese chabón más. Y eso está re bueno. Es una decisión, lo musical, vos ahí me jodés un poco, yo acá en Fernández Congrevo traje, creo que a todos, por la música también que yo escucho y me voy a hacer cargo, del palo de la música urbana. Estaba medio, no quiero que... Todo hay que cuidarse. Llenan estadios, están un momentazo igual, el rock nacional, pero a nivel mediático estaba un poco abandonado. De repente, digo, si bien Bamba andas al uso y todo, era como que había algo del fervor por tener a Ducky, por tener a Nicky Nicole y de repente tener la nota con Capanga, por decir algo, o dos piojos, que obviamente son unas bestias, estaba como no tanto en agenda, no quiero... Obviamente que igual... pero es verdad. Obviamente, el bebé sí lo hace en la medida. Obvio, obvio, obvio. Pero en el piberío no, digo, no había esta búsqueda de a los pibes. A ver, ves el top 50 de Spotify, perdón, y no vas a ver que tenés a banda. obvio, pero igual el piberío, no sé si nos ve a nosotros, su programa es mucho más joven, el de ustedes en Olga, pero después de nosotros tenemos gente de toda edad, te das cuenta quién es cuando vas a... la gente que va al Movistar, hace un paneo y te das cuenta más o menos el target, que está re bueno porque hay gente que le gusta la misma música y si va fito se vuelven todos locos. Pero esa gente le diste un programa donde vuelvan a ir esos entrevistarlos y donde vuelvan a tocar, eso es una decisión tuya por lo que vos escuchás. Yo creo que por eso también vienen todos, porque muchos piensan, también hay mucha la gente de prensa que labura con los músicos y le dicen anda que acá los pendejos y a veces no son los pendejos, pero sí, vienen por el hecho de que sí, como ahora está de moda esto, no de moda, como están hablando de esto, yo pienso como que no sé por qué la tele está tan obsesionada con el tema de la stream, cuando sigue siendo más grande la tele, yo pienso eso, no de careta. Y es lo mismo, para mí es lo mismo. Está bien, buenísimo que esté de moda, no sirve, no sirve, hay un montón de marcas, más a marca acá que en un programa de tele, pero para mí es lo mismo. Pero ahí está la respuesta igual, a vos no se te mete en el quilombo, a vos no se te enoja del moro que está en ganar mano ganando una fortuna. Hay un montón de otras marcas que sabemos, de un montón de canales que con dos, tres marquitas más llegan a fin de mes y si no los levantan y están levantando programas a morir porque la tele se está viendo menos y esa marca está yendo al stream, no es tan raro que diga. Y además, perdón, yo voy a hablar por mí, a nosotros nos guardieron toda la vida, que éramos unos ladrillos y que estábamos con un telefonito, con la computadora y que no sé cuánto y de repente ver que eso se llevó. Sí, obvio que sí, en un montón de programas y en un montón nos inmuneaban o ibas a una entrevista y no sabían absolutamente nada de vos y de repente esta gente se ocupó de darle bola a la misma gente y se vio como una, la mayoría de gente que está en Olga es nacida en redes, hay un montón que no, pero hay un montón que sí. Sí, obvio, pero también hay mucha gente que se sumó como un nuevo programa de radio, yo me cuenta por el perfil, porque es un perfil más familiar y a mí me copa, a mí me copa la muchísima gente de mi edad. Obviamente, es como cerrar una puerta, porque yo digo, bueno, ya está, ahora mi público ya lo tengo, ya no hay más nuevo. No, para mí quedó un montonazo, ¿sabes cuánta gente todavía nunca en su vida vivió un programa en YouTube en su casa? Ya sé, pero igual hay un prejuicio, hay un prejuicio muy grande que es el mismo prejuicio que yo tuve cuando Duki la empezó a pegar, el mismo prejuicio que yo tuve cuando Catrilli Pago Amoroso están en cuero, los dos saltando, quienes son de todo pelotudo y ahora me di lugar y son dos músicos de la concha de su madre. Lo mismo Duki que lo conocí, digo, este pibe no es casualidad, es un tío, un ángelín. Bueno, luego vos lo que vos ya sabés y vos lo viste al principio igual, pero viste cuando lo mirá de reojo porque es una ola nueva, es lo mismo que pasa con esto, pero después a lo mejor se entregan. ¿Vos sabés que hay mucha gente que le calza o le queda cool decir yo el streaming ese no lo quiero ver? Obvio, en Twitter es eso. ¿Qué le dieron Martín Fierro? ¿Qué hace este pelotudo? No lo sabe, pero me dieron Martín Fierro porque entrevistamos a la madre de Ángeles Rawson, a un padre con síndrome de Down, que el hijo tenía un montón de temas grosos y era por eso el premio. Pero, al margen, no importa, pero ayer me gustó porque vino Nito Mestre que no tiene nada que ver con nada y había gente grande que descubrió el programa por eso. Y por ahí mañana se da cuenta que vamos a hablar de salud mental y también vamos a decir pija y también vamos a erotar y vamos a tirar pedo de colores y todas las boludeces que yo hago de básico, pero siempre hay algo que está como que está bueno que es de verdad porque hay algo que es de verdad y después volveamos. Bueno, nos divertimos como en una sala. Sí, pero hay que matarla. Hay un montón de... Es verdad que el humor tiene esta cosa del color que alguien le hace reír algo que otro no, pero basta con esto de lo lineal de que tiene que ver con la edad, boludo. Mi viejo, que vos lo sabés, tipo, hay un fanatismo por Miguel extremo tipo y por Homero, digo, mi viejo era Nona y también a la Nona y tipo, me acuerdo, esta es re triste, pero me gusta esta historia que terminó el día que yo entrevisté a Wanda y a Icardi que yo no... Mi rol en la luna no es tanto de meter goles y fue un programa en el que sentí che, hoy me lucí. Y me escribe mi viejo y me pone impresionante y yo dije oh, que hueviste porque todavía la balda de un padre todavía y dejo y seguía escribiendo lo que me hizo morir Homero hoy y me manda por Homero todas las semanas, boludo, porque mi viejo ve la Nona solo para ver el Hablamos Sin Saber y más allá de obviamente el chiste que yo le dije ¿lo viste lo de Icardi? Sí, estuvo bueno, porque también banco que me sea sincero, chabón. Y boludo, mi viejo tiene 60 años y se ríe milfeta, milfona. Hay un prejuicio también para bardear de este, es humor para tal. Y boludo, si te das lugar y te ves tres Hablamos Sin Saber yo dudo que haya poca gente que pueda no reírse, boludo. Igual hay un montón de cosas que es lo que hablamos siempre cuando por ejemplo uno hace un chiste de determinada persona y hace el mismo chiste de otra persona. Hay un primer filtro de prejuicio, yo soy re contra prejuicioso con cada persona que se me cruza. Y vos empezás a prejuzgar desde los lentes, desde el auto, desde la zapatilla, desde el perfume, porque si se puso medio pote de perfume es un carolo. Desde todo lo empezás a prejuzgar y vos ves un gozo, yo siempre digo lo mismo, Garabal una vez digo, che, vos sabés que me estoy empezando, cuando empezamos a crecer mucho, le digo, me estoy empezando a dar cuenta que mucha gente no me quiere y me llama la atención porque yo antes no veía tanto eso y me dice, bueno, pero un gordo vestido de la NBA con un olente bajando un chatón blanco y con una zapatilla con resorte, ante la duda no cae bien. Es que cada tres chitos uno dice tengo cuatro propiedades porque es una chica, pero lo decís. Y es verdad, y es verdad. Pero sí, también en Twitter que yo me busco mucho, a mí me encanta Twitter y yo me meto también a pajearme y a sufrir. Eso te iba a decir, abriéndote con una... A mí me encanta pajearme. está buenísimo como clip eso, como frase. Eso. No, está bien, está bien. Abriéndote conmigo y también regalándote un poco porque te conozco. Sentís que le tenés que bajar un poco la mano, que es un poco menos, la búsqueda, el coso. No, no, porque entiendo, porque ahora me amigué con eso. Sí. Te juro. A mí me preocupa, pero porque yo no tengo tu exposición, si la tuviera, creo que estaría muy buena. Ah, no, bueno, pero me amigué un poco con eso y por ahí a veces que hasta si es creativo me está bien. Ok. Por ejemplo, el otro día una pía dice, vos es, siento que soy la única, soy la única a la que me granaron le hace reír, puso. Y tuvo 25 mil citados que decían, no, para mí también es un pelotudo porque tenía 32 seguidores la piba y se empezaron a sumar a sumar a sumar y cuando se hace mucho ya que se empasta y yo veo que ahí sí, medio como que te volvé a tu lugar y decir, yo estoy feliz, mi familia tiene salud, tengo el auto que quiero, la casa que quiero, me chupan la verga. Tiene que chupar la verga, pero un poco cuando uno está viendo eso, porque yo le digo, duele, cuando yo hice el chiste con Sophie el otro día y nos cagamos de risa que le encaré, dije le encaré seis veces, principio de la jajaja, pajín, acosador, al noveno empieza a doler un poco. Sí, 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 porque empieza a aparecer una opinión general. pero que sigue siendo de mentira porque la que existe es la que cuando vos se dice a la calle que vos he caminado con vos o más saliendo de oliva tenés que hasta a veces te da fiat que no lo digo mal porque hace muchos años que te piden muchas fotos. Lo que a vos te llega es eso, después entras uno entre una cloaca a ver mierda. Y verás a propósito, boludo, ve cómo ves, vos ves, te aparecen en la lupita, le diste like a dos accidentes aéreos y de un día para el otro te aparecen en la lupita solo accidentes aéreos. O en tu caso culos o en mi caso familia o en tu caso gatos y en mi caso motos. ¿Qué vas a explicar? ¿Entendés? Depende de lo que uno curte. Está bueno. Y eso. Yo sabés que ya, yo cambié. Yo estoy, te lo juro, yo estoy teniendo menos sexo casual de lo que vos estás fumando por... Bien. Bien. Así que cambiamos los dos. Todos los días estás culando, todo el día. Ahora acá. Se me gusta. Miguel, preguntas y avaricista, ¿por qué los tapar en la mano en Olga? Porque no quisieron. Corta, vos se lo propusiste. Obvio. Es el único programa que muero porque esté. Están muy bien en Bortelix, muy cómodos, la rompen, es su lugar, son locales, es lo que pienso, no sé. Aparte, vos sabés que yo no lo conocía a Robert, yo conocía a Luquitas y a Beder. Beder hace mucho, no hablamos mucho porque no sé, porque estamos laburando mucho los dos, él fue papá. ¿A vos te duele un poco que fuiste un poco descubridor de Beder? No, yo lo conocía a Beder primero y después él se lo conoció a Luquita porque jugaba con nosotros al Vázquez, ni siquiera Club Aller, antes no asistía a Clash. No asistía a Clash. Se antró. Y bueno, bla, 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 y pintó. Y yo no conocía a Robert. Entonces yo siempre decía, che, ¿qué onda? ¿Qué onda? El alto que está al lado. No, eso no, Luquita, yo no me daba lugar con él, viste, por prejuicio, porque tiene un perfil distinto al nuestro. ¿O no? Sí, sí, obvio. Bueno, y lo conocí, es espectacular ese chabón, se vino a Olga un programa entero, primero se despertó a las 10, que para él era como ir al servicio militar a las 4 de la mañana, y es increíble. Y nada, ese programa a mí me gusta, pero porque es una, es químico ese programa, boludo. Para en la mano son 3, obviamente con Robert son 4, se sumó ahora, está fijo, llegará a pasar algo que sería raro. ¿Te gustaría la idea de Robert en Olga pensando en que no se puede todo para en la mano? No, 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 en realidad me encantaría todo. Yo al principio, cuando pensaba, yo cuando empezamos a llamar Olga, yo decía, quiero que vengan Luquitas y Beder. Y recién para en la mano ya existía, pero era como el segundo año, era como terminando el primer año, que estaba ya ahora es re sólido. No, no, y Alfred aparte aporta algo espectacular. Para eso, yo no lo conocía a Alfred y no lo conocía a Robert. Y por ahí por Alfred, porque es muy el palo del deporte, medio como que me chupaban huevos, y son espectaculares, boludo. Pero te vuelvo a decir, es el ejemplo de programa químico ese para mí. Es 100%. Es un ejemplo como Mar de Fondo, como Biomatch, que ahí es pura química, literal, como el programa de cosas. Sí, vos lo no necesitan nada más que un tablón. Eso, vos lo dijiste una vez que me encantó, que es siempre la gente le va a gustar ver un amigo, un grupo de amigos real, que ha dado servicio. Obvio. Y para mí la clave agregándole esa frase es, porque si no, cualquier grupo amigo, los pones en un grupo de amigos con el talento que tiene ellos para hacer lo que hace. obvio, 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 que son realmente muy ocurrentes. sí, 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 como más allá del chiste de este juego de descubridor, pero sí como amigo de Germán hace un montón, a mí sí me pasó esto que los te pasos, si bien sabíamos que era gracioso, ¿no te sorprendió de repente verla como el potencial que tenía? Yo no sé si me esperaba que ya están... Es que estamos hablando de Germán Beder, para mí es el mismo potencial que siempre tuvo. Ok, vos lo veías, digamos, yo me hago cargo de que no. No, no, me refiero que él en un grupo, él ahora, para mí, yo no sé, ni no me hago el Yankelevich opinando de un programa y de los medios. estamos hablando. Por eso, para mí él cumple un rol en el grupo que es espectacular, porque en todos los grupos hay alguien como él y además él es gracioso, gracioso desde la... desde el no quererlo. Sí, sí, sí. Es gracioso naturalmente por el rol que cumple, para mí es espectacular, pero igual para mí, bueno, lo que se generó ahí, boludo, es eso, pasa poco, que solo necesites para ser feliz cuatro tipos y un tablón. Te puedo decir dónde pienso que, espero que no te enojes con nada de lo que digo, donde siento que Nolga se dio esa química ya en el programa de Nati. Sí, ¿por qué me de enojaran? No, bueno, porque podría decir en tu programa. no, no. Digo, sufrió muchos cambios y cosas y ustedes tienen esa química, siento con Lucas, se les empezó a tener con Tefi, con Lucas tiene una cosa espectacular, pero en el de Nati se dio algo como muy de una, digo, entrando a hablar en el programa de ellos, vos como, ahí como... De que cada uno tiene un, a ver si es lo mismo, cada uno tiene un rol y no es un rol, cada uno es un personaje de una sitcom si se quiere, entonces tenés al trolazo que se hace el trolo y jode con eso, tenés al fachero, pensador, al gordo molesto y a la pibita que se hace la boluda pero es intelectual, que parece armado y son así, entonces para mí pasó eso y obvio que pasó eso y en nuestro distinto, pues en nuestro es el distinto, no se armó así como una tira, de hecho el de Nati, hay mucha gente que termina el programa de Nati y se va, yo veo que el número ese tipo se va, no sé, suponete que mide 10, digamos 10, 10, termina el programa, a mí me encanta ver los números de esas cosas, se hace, pero me gusta analizarlo, es que está bueno, me gusta analizar las cosas, entonces hace 10, tipo 8, y bueno después nosotros lo subimos suponete a 15, no sé, cuanto más dejan a ti, obvio que más gente se queda, pero hay mucha gente que decide no ver a nuestro, y eso está buenísimo, y algo que me pasó que lo hablaba, voy a decir algo, y es mi amiga y la amo, ya la tuve acá hace poco, también, vos te la jugaste un poco con Nati, En el sentido de que la gente, si hablábamos de la línea, no sé si es estética, pero artística de Un Último Cartuchos, no entraba un hombre como Nati. De hecho, Nati estaba en Luzu, era figura de Luzu. Y de hecho yo cuando estaba haciendo cartuchos, odiaba a Nati. Bueno, sí, también estaba. Independientemente de eso, porque eso es personal tuyo, para la gente no había nada entre Miguel y Nati, por decirlo de alguna manera. Y vos, con los Chela, porque sé que Bernie la ama y Luis también, fue como, che, vamos a juntar estos dos mundos y vamos a mostrar que pueden estar juntos. Obvio, y aparte igual hablamos con Nati, que Nati quería despegarse un poco de eso, quería mostrar y pelar una cosa. Después Nati vino un día de las elecciones, ese día fue como, wow, boludo. Fue Nati y un después. Por eso, boludo, fue como que Nati es una piba, una pendeja, una mina, que le gusta entrenar y mostrar y también eso. Entonces, la loca era inteligente, no era casualidad, nadie es casualidad, por más que sea famoso por gran hermano, hijo de un famoso, que haya salido de Twitter, si está laburando hace 10 años. Sí, no hay mucho. Si no, porque si la gente no la viera, no hay manera que te encaje en un hijo de un ganador de gran hermano. Todo eso, todos esos atajos, para mí, nada. Sí, pueden durar un año y medio, varios dos años, no duran diez. Claro, a mí lo que pasó es que lo hablaba con Jacqueline, la prostituta que me acompañó, que es muy loco, que yo antes, por ejemplo, Jacqueline fue la cruda también. No, 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 es una escort que pedí por recio. Por eso, por eso, por la pequeña. Y de que antes, por ejemplo, suponete Nati, la rompía y el nuestro no, yo hubiese tenido acá como un... Te iba a decir, te pegaba, te pega eso. No, pero me di cuenta, no, pero lo que yo pensaba que podía pasar y era como esa cosa ya corriéndome al lado del ego, viste, del pendejo malcriado de ego. Y me pasó cuando, por ejemplo, empezó el programa de Yayo, el de ustedes, pum, la rompió y yo me puse feliz. Después de Nati empezó a crecer un montón, incluso muchas veces me dio más que el nuestro y me puse feliz. Fue natural, podía haber sido natural que me haya afectado. También tiene que ver con que todo es... Igual te puede decir algo, como para mí o la de tu inteligencia, más que de tu resolución de ego, porque boludo, vos sos... Ya sé que odiás que lo digamos esto, pero digo, boludo, es tuyo. Sí, sí, hablo de eso. O sea, eso estoy diciendo, si no, en tu otra faceta era más boludo. Pero por eso te estoy diciendo... Te puede pasar igual, eso va a ser medio boludo. Pero no fue consciente el hecho de decir, si estamos todos en nuestro equipo, en mi equipo, si le quiere decir, aunque por ahí los goles lo haga otro, yo puedo estar en el medio campo, hay mil casos que pasó, que distinto. Boludo, yo sí, de que te llama el dueño del lugar y te va mejor que el dueño del lugar, te puede pasar y por ahí hay egos y todas esas cosas. Sí, pero no, 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 no. Y yo pensé que me iba a pasar y no me pasó y me sentí orgulloso. Obvio, o sea, la nona hizo el modista de arena y vos no fue tipo la concha de su madre, ni pedo. A mí ya yo me invitó para estar en la... Y yo no quise, porque no quería ya como llamar la atención o que por ahí la gente diga, oh, este gordo que se mete acá. Yo estaba ahí tranquilo, estaba en el palco Puma con una prostituta, con la droga y... ¿Eres un azul? Haciendo la mía. Cayó bien eso, sé que no lo hiciste para eso, pero muchos amigos apuntaron, che, miro no apareció en ningún momento. Y no, 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 rebandera cualquiera. Te juro. Pero por qué voy a hacerlo, güero. No, 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 obvio que ya sé que lo hiciste para eso, pero digo, gente, toda mi familia, me sabio, che, no apareció a mí en ningún momento, podía ser de cualquier forma que aparezca, no solo el alumno se sabe. No, no, le pareció que era como nuestro momento y todo, y como que sorprendió. Tuviste pillo, ya sé que no lo hiciste para estar pillo, pero digo, cayó bien. Es repillo, Oreguito. No, ya sé que sos repillo. Me gusta esa pregunta, dice, si hubiese laburado en Luzo antes que exista Olga. Migo, hubieses trabajado en Luzo antes que exista Olga. Me gusta esa... Sí, sí, y me llamaron. Te contaste vos, tuviste reuniones, todo. Me llamaron, sí. Cuando se fue, mirá qué loco, porque cuando se fue Nati, a mí me llama Nico cuando me quería. Y me dice, che, se fue Nati, te gustaría ser parte del programa, como re protagonista, y todavía Nati no había ni novedades de que iba a estar en Olga. Él me enteré por él, no me acuerdo cómo que Nati se fue Luzo, y le digo, pero yo yo estoy armando un canal. ¿Entendés? Como que yo estoy armando un canal, boludo, perdón, o sea, a mí también me da culpa. Vos viniste a cenar la EBE, que fuimos antes de abrir Olga, que fuimos con Leu, Nico, y Lucas, como culpa en parte, como no sé, sentía como no sé, me daba cosita, viste. Siempre pasa eso. Igual la gente también lo pone en las redes, entonces como están todo el tiempo los boludos de Olga y los boludos de Luzu, que son un mínimo de la audiencia, porque mucha gente mira las dos cosas y los amo, de que arman eso. Boludo, ese tipo que no sé. El otro día Nico sacó una remera, mostró una remera, y yo le escribo por privado, le digo, la concha de tu madre, boludo, estamos armando los abusos hace un mes. Otra vez van a decir que le copiamos. Yo siento que, puedo decir lo que yo pienso, siento que se llevan bien entre ustedes, los conozco mucho a los dos. Ayer estaban, los premios estaban con su porro juntos. Se la chupé. Bueno. Lo pagué con las tetas y se la chupé. Bueno, eso cuando lo pagué hasta Nico Kiatto, ese es un buen click, cuando lo pagué hasta Nico Kiatto, y había mucha gente del ambiente incluso, no voy a regalar a nadie, sorprendido. Tipo, yo estoy hablando entre ellos. Hay un pensamiento que se llevan como el orto. Pero no sé por qué armaron eso, aparte como si fuese tipo Mario Tinelli. Hay algo, solo el Mario Tinelli. Pero Mario Tinelli de outlet, absolutamente. Bueno, ellos ganaban millones de dólares y usted capaz no tanto, pero bueno, igual no sé. No, no, no. No, no, no. No, para que lo que cobran los chivos, le doy, cobra muy bien, pero por ahí le hacen más por afuera. A lo que voy es para mí, me puede dar esta, esta es fuerte, no sé si me va a pasar. Yo te voy a dar. Para mí inconscientemente, de los dos lados, y se lo diría a Nico también. Antes te voy a decir algo, amo la verdad. Bueno, habiendo dicho eso, para mí inconscientemente, se han tirado palos chicanas fuertes de uno lado al otro, volaron misiles. Conscientes fueron de mi lado. Y hay una guerra fría y donde a mí me gusta verla de afuera, digo yo agarro pochoclo, no te voy a mentir, obviamente hoy tengo claramente puesta más una camiseta, en otro momento tuve otra, soy de pertenecer. Pero se han tirado palos y para mí, yo por lo menos de analizar, he visto cuando ha perdido uno y ha perdido el otro. ¿Se entiende lo que voy? No. Sí, a nivel, no hablo a nivel perder plata o viewers, hablo a nivel en la, como si fuera una batalla de gallos. Exponelos, me encanta. Y para mí... Todos los que quieran, a mí me divierte esto. pero hace ese noto no sé si me va a calentar. no pasa nada. Para mí, para mí, Nicolá, cuando, cuando vos hiciste el chiste de River, que iban a ser un River, ¿te acordás? Sí. Ah, que él dijo, pero hay que empezar de abajo, eso. Sí. Pero eso no fue un palo. Para mí él se regaló en esa, porque fue como al pedo, al barbear al otro lado. Y después, me quiero agarrar a la ura tuya. contalo bien. No me agarré, chupame. Luzu había anunciado en Luna Park, sí, y nosotros en joda, pues yo lo primero que hice cuando anunció ganar. así como te hizo, fue una joda maligna. ¿Por qué? Fue maligna, fue una joda maligna. es un chiste. Fue una joda maligna. No fue verdad. No, por eso, pero de un tipo que tiene un poco de maldad, que sos vos. sí, pero por qué. Obvio, que es, yo con un chiste llevado muy a cabo, porque la gente llegó a dudar, un posteo. Yo igual, te digo, un posteo. Yo ese día, un posteo. Lo llenábamos. Sí, ese día, de la forma en la que lo vendí. ¿Por eso no era tan joda? De la forma en la que lo vendí para hacer, de la forma en la que lo vendí para hacer el chiste, yo creo que lo llenábamos. Te lo juro, yo te lo dije a los chicos, y se lo dije a Efraín, una prostituta que me acompañaba en ese entonces, muy cariñosa, y me le dije, yo creo que si sacamos la venta hoy, lo llenábamos. Sí. Sí. Para mí, estuviste medio malo vos con esa idea, pero inteligente, estuvo de afuera, chicos, que no soy ojo de ni Nico ni Miga, a la larga yo soy un empleado que ya trabajó en los dos canales. Igual boludo. Y si él me echa, te voy a apilar a otro lado. eso ni siquiera tiene altura de chicana. Para mí, para mí fue una chica inteligente. Pero no fue inteligente eso. Sí, porque él refugió mal y quedó medio expuesto. Pero ahora voy a pensar que yo pienso en eso. Pero ahora te lo doy vuelta. Para mí una hicieron bien ellos. Pero qué te lo doy cuenta que se ha subscarts. Yo no pienso en eso. Puedo ir con la que para mí hicieron bien ellos. Quiero tu opinión. Para mí ellos si estuvieron muy bien en la de Messi. En la de Messi estuvieron muy bien. ¿A qué te referís? En la de Messi que reaccionaron a la historia. Para mí también estuvieron muy bien. Y vos todo emocionado y dijiste, lo saco en cámara y todo eso. Para mí dije, y después Lucas se enojó y no sé qué. Para mí esa, si tengo que dar una por lado, esa fue más para ellos. Pero ¿cómo lo interpretás? A nivel opinión pública. ¿Quién queda? Porque a lo largo de lo que hay que quedar en los medios, siento. Es como bueno. Sí, el que es un careta de mierda. Hipócritamente, la gente quiere al bueno. Y que después en su vida no son buenos. Son buenos en Twitter cuando citan y ponen. Digo, son buenos para juzgar quién es bueno y malo. Después en su vida cada uno es una mierda. Pero en el quedar bueno, siento que para mí, vos quedaste pillo y él quedó mal cuando tipo diciendo a nosotros, porque nos terminó volviendo gratis a ustedes ese día, Nico. No, no, también como una variedad, te lo juro. Sí, bueno, pero la gente sí, la gente sí. Yo creo que Nico para mí lo vio en la casa y fue al pedo, dije eso, lo de arrancar solito, no sé qué. Como para mí sí pienso que ellos quedaron bien en la de Messi. En realidad fue así. Nosotros hicimos la nota Messi muy cercano a, yo ya venía amasando una nota con Messi que iba a ser para la cruda. Sí. Cuando empieza Olga que era mío, digo no, lo quiero que sea mío. Entonces lo hicimos la nota para Olga. Ellos reaccionaron a la nota porque ese día era imposible. Era imposible. Sí, era imposible. Reaccionó la nota y yo en ese momento todavía era tan ingenuo porque yo soy, yo soy tan pillo. pobreíto. Pero a la vez tan ingenuo y tan pelotudo que. Que vos estabas emocionado de verdad. Yo estaba emocionado de verdad. Vos hiciste muy tierno. Yo estaba emocionado de verdad. Muy tierno. Pero lo que pasa es que te pones que tiene una cosa, yo en ese momento realmente pensaba que no era como la tele y que era otro el mensaje que había que dar y no era así. Es más, es bastante más parecido a la tele que es lo mismo y es mentira que nadie que te diga pero esto le sirve a la industria, my friend. Yo no, ven te paga, ven te palabana, bro. Todos quieren ganar y está bien. Pero yo era muy ingenuo porque a mí también me gusta y soy un gordo de mierda y te lo juro por win-win 69, la prostituta que me acompañó recién que yo sí, nada, yo lo hice de ingenuidad y todo lo que estaban ahí dijeron, este se la hizo, fue estratégico. Sí. Por eso, pero yo no pensé, yo en ese momento no pensaba estrategias porque pensé que no era un universo para ser estratega y es la misma pija que todo. Sí, es que para mí si tenés que ser, siendo estratégico, lo inteligente tuyo hubiera sido no decir nada, no decir algo después como dijo Lucas, siendo estratégico, pero vos no fuiste estratégico, te la estoy dando a la derecha. No, porque yo después me di cuenta yo al segundo día cuando yo fui súper ingenuo y dije, che, qué lindo que esto no es la tele, el canal que está enfrente que nos está viendo en vivo y yo después me convencieron de que de pensar diferente. Sí, me río mucho porque una gran búsqueda de mí en esta entrevista y siento que ahora que tenés que ennobrar prostitutas que estar bien. Sí, es la idea. Es un running gag. Pero yo pensé, después yo empecé a pensar de otra forma y después me di cuenta que realmente fue algo estratégico, pero yo fui muy ingenuo pensando que esto universo íbamos a estar en paz y no había estrategia, no era como la tele, no era como si yo mañana lo llevo a a Pirin Farina, vos lo llevas a Edgar Vibol. Claro. Entonces yo tengo porque el lunes, el martes, los canales que hubo el martes llevan a gozo y siempre yo vuelvo a decir lo mismo, es mi vida entera, pero es un canal de YouTube. Sí. A mí, qué sé yo, no sé, me encanta. No, no me estoy haciendo, pero no es falsa moral, creíso. Es falsa moral, esa frase ya me la dijiste mil veces, es mentira, es un canal de YouTube. No es mentira. Un canal de YouTube tiene mi primito que es Luquitas44 y sube a veces el video por ahí, hoy estoy comiendo cereales, vamos a probar los fruit luke. Lo sigo, lo sigo. Sí, eso es un canal de YouTube. Uno al lugar con 100 empleados, dos oficinas, estás de acuerdo con mi, ¿sabas? Deja de ser un canal de YouTube porque se transmite por YouTube, pero no es un canal, le decís, es un canal de YouTube. Farneco en Grego es un canal de YouTube, somos acá 10 personas, le ponemos mucho huevo. Farneco en Grego es un show. Es un show, por eso, que claro, el canal es el de mi nombre, pero yo quería divertirme como un niño, sin jefes y me obligaron a ponerme bigotes y ahora Alcáno no lo baja nadie. Nadie, escucha. Vamos a tomar un champagne de Los Ángeles. Qué gracioso lo de, por favor, no se puede contar. Alguien que le mandó un mensaje muy gracioso. Vamos a tomar un champagne de Los Ángeles. Dicen ahí, quiero leer algunos comentarios, ¿eh? Muy una frati. Bueno, nada, eso. Sí, está poniendo, me quiero hacer crecer. Que hable en su propio favorita que es Lulú Contempomi. Me quiero hacer crecer, vos. ¿Qué te pasa con vos toda la vida, los días que viste a Farneco en Grego, vayan a ver la edición anterior, esta es más reflexiva, la otra fue más humorística, si se quiere. Todas las historias de Farneco en Grego anterior son vos haciendo enojar a jefes. ¿Qué le pasa a Miguel con que inevitablemente hoy, a mí me gusta estar en una norga, tenés algo vos de no querer ser jefe, pero igual lo sos por tu... ¿Se entiende lo que doy? No, no soy jefe. No, pero sí, boludo, porque vos te estás tipo... Jefe se nace. Miguel, hay algo gracioso de que te dice tipo anda, anda a pedir que te suba la guita. Faltá maneras si querés. Todo hablas como un Uber Merquero, si yo no hablo así. Yo no hablo así. Lo decís de verdad. Vos y cuando imita alguien hace la voz de esa persona. Por eso vos sí hago este teatro hace cuatro años y yo te doy de vuelta. Para lo que voy es, vos hay algo tuyo que realmente porque está en tu personalidad querés ser el colega horizontal, pana, piola, pero ya en tu lugar a mí cuando vos venís a decirme faltaba mañana si querés pedir que tome te quita, yo no te lo creo, boludo, porque sí. Porque de alguna manera te la estoy pidiendo a vos. No, 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 no. ¿Se entiende lo que digo? Yo soy el sindicalista de los socios. Pero vos tenés que hacer el jefe. El jefe nace jefe. Luis Chela nació jefe. Sí, obvio. Bueno, debe tener traje de 16 años. Yo nací un gordo de mierda que hace sufrir en los jefes. Yo nunca voy a ser jefe porque el jefe está en el análisis de sangre y te sale jefe reactivo. Dice reactivo. ¿Entendés? Nada, para mí fuera el chiste. Si el jefe necesita sangre solo le pueden donar otro jefe. Para mí, exactamente. Solo son compatibles con jefes. No, en serio. Para mí jefe nace jefe. Ok. Salvo que, bueno, también viste que y viste eso que visioné ahora que es jefe te das cuenta como verdaderamente es. Para mí siempre fue así. No, no, vos jamás te vi un cambio de personalidad. Digo que tenés inevitablemente un rango o un lugar que algunas cosas no te las permite. Igual las haces es igual y es espectacular y vamos a ver todas ahora. Así que nos metemos. Uh, ¿qué pasó? No, tengo, tenemos todos que el visito de voz enojado, no, le da que son espectaculares. ¿Human a cancelar? No, no hay que cancelar. ¿Me tira que ir a vir a Brasil? Tu miedo más grande hoy es que te cancelen. Mi miedo más grande hoy es que se me explote la rueda delante de la moto cuando los domingos salgo a pasear. Que ahí no la canto. No. Sí, no. Porque aunque tenga casquito, todo el cosito. Alpinestar, toda la... ese es mi miedo más grande. Lindo. Y después mis hijos. Vamos a... ¿Estás tomando una coquita, no, Miguel? ¿Podés no decir nada malo de la coquita, verdad? Ahí tenés la botellita del otro lado. Estás tomando coquita cero, ¿por qué? Porque Coca-Cola cero... Opa. Nada negar al placer de disfrutar de una Coca-Cola cero bien helada. Sí, la combinación de sabor, efervescencia y frescura la hacen irresistible. ¿Es la mejor Coca-Cola de todas? Para Miguel, lo es seguro. Probala. También tiene la misma laderita ahí en Holga. Sí, amo, amo. Y hay quilombo, a veces, boludo, se arma quilombo con las cocas. Porque dicen, dejen de tomarlas afuera del aire. Hay un quilombo. Problema de jefe, problema de gente que tiene el bigote. Lo que no me gusta es que roben adentro y roban. Pero yo lo hablamos al aire todos los días en el programa. Me robaron, por ejemplo, un respirador. Me robaron dos tomógrafos. No, eso es mentira. ¿Querés que vaya? Vamos a ir a explicarme esto. Igual tenía mil preguntas más. Pensé, te juro una parte mía y dije, vino a mí 20 veces. ¿De qué vamos a hablar? Y tengo muchas preguntas para hacerte. Un día preguntarnos a comer y te la saco en privado. Una más igual. A ver. ¿Qué onda el furor? ¿Qué onda? Para mí se redescubrió que vino acá el programa una persona que, siento que posta, nadie tiene más ángel que es asqueroso el ángel que tiene que es Betular, boludo. Ah. Que es como un descubrimiento de Olga, de alguna manera. Sí, no mío. Porque de hecho, yo dije que no. ¿En serio? Sí. Vos dijiste, no, no pasa nada. Misionario, ¿no? Se hicimos. No, los chelas, yo ese día estaba con Anaí 1541, que era una prostituta que me había acompañado. ¿De qué provincia? ¿Eh? ¿De dónde? ¿De dónde es? De Caracas. Y estábamos ahí en un privado y me suena el teléfono, yo tengo seis teléfonos, uno para hablar con cada socio. Me suena el de Luis. Me dice, che, ¿te gusta Betular? Digo, Betular, nada que ver, ¿qué tiene que ver Betular? ¿Para qué pedís a ella un segundito o ella escucha la charla? No, ella estaba haciendo unos revueltos de gramajo. Ah, mirá. Y bueno, yo digo Betular, ¿qué? No tiene nada que ver, Betular nada que ver, nada que ver. Bueno, corteaz, mejor de Olga, boludo. Vos dijiste, no voy a caminar. No lo conocía. ¿No habéis visto Masterchef? Claro, yo conocía a un chef, Ortiva. No lo conocían, tampoco lo había cruzado en un cumpleaños de la negra. Creo que nadie lo conocía como se lo conoció a Olga. Obvio, nadie. Obvio, pero lo más gracioso de Betular es que los universos que, los universos que habita, porque Betular, el sim de Betular, no puede customizar motos. No. Y él customiza motos. Sí, no puede ser tatuado al Diego. Tiene tatuado al Diego, arma Legos, Legos de, a Legos de la nave de Star Wars. No es que arma un hornito de barro. Claro. Entendé, habita universos que vos no podés creer porque él es un personaje muy, muy claro. Te cuento algo que me contó acá durante una, muchos años de su vida, salía de noche cinco, seis veces por semana. Tampoco es un mundo que yo lo veo habitando. Wow. Y era de verdad, tipo, me nombraba los boliches, los, y después sexualmente es una pantera. Es una pantera, sí, 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 a mí me cogió y tiene una onda tremenda, tiene un muy buen swing. A mí hay algo que me gusta de él es que, a mí, yo banco a la gente de cuando te va a coger no te vende humo con la parte afectiva. Yo fui al departamento de él cuando entré, me metí un bife y me dijo, mirá, pendejo pelotudo, yo no te voy a cocinar. Así que pedíte un rap y ponete un forro. Está bueno eso. Está muy bueno eso, Gregito. Está lindo, porque aparte, vos pensás que no, vos pensás que queda en un chiste chavaca, ¿no? Pero vos acabás de hacer una bajada que quizá hoy no se está haciendo tampoco, que es la ESI. Es que la gente piensa que yo tiro chistes, yo estoy educando. Está educando a través de humor, de comedia. Sí, yo a veces siento en tu programa que de a poquito la logro habitar, me da miedo fuera de joven, en serio, porque en el otro programa yo soy como el rey del circo en la nora, de alguna manera, porque es realmente un zoológico de gente muy talentosa, pero muy, que suprenina. Igual boludo, vos sos alto conductor y cuando venís no jugaste al conductor. Yo no, ni pedo. Y yo nos quedamos de risa, yo lo pasé joya hoy. hasta las 12 y 10 la pasé bárbaro. ¿Qué pasó después? No, después cae, me cae la vida. La paja después. Y no, en cuanto hay un chivo de comida y me meto algo de comida, ya está, o sea, se me me... Pero bueno, por eso hay no hay que comer o no sé, los vinos portillos, los vinos portillos. divino y las picadas. Es complicada. Y me pusiste un roquefort enfrente y me lo culié de toque y que te, que esto, las venas tapadas, no podías seguir hablando, boludo. Pero bueno, la vida es tan... Vamos a explicarme esto, lorcomedia, vamos a eso, dale. Me robaron, loco. ¿Qué te robaron? Dios mío, Miguel, ¿qué te robaron? Y tengo un montón de aristas para ganar todas las discusiones acerca de ese tema. Porque, gracias a Dios me lo robaron. Porque fue un anzuelo, soretes de mierda. ¿Qué pasó? Contame. El viernes, yo compré dos gaseosas, las que tomo yo. Sí. Coca Light. Sí. Las dejé en la heladera. Sí. Cerradas. Nuevas. Nuevas. Sí. Con el himen. Sí. Las dos desaparecían. No hace falta. Pará, pará, pará. No está nada bien. Un toque, pará, pará. Por favor, guardátelo, Miguel. Me robaron. No, dejáme disfrutar de un tema de García Anteo. La gente pensá que es un acting lo tuyo, Lucas. Realmente el chabón la pasa mal. ¿Por qué no me lo ha disfrutado? Porque me acaban de robar y me... ¡Nadie te robó! Me, 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 me mantelaron, me robaron en mi propia casa, hermano. Ya me has acordado una Ben Bortering que me robaron una coquita que todavía la tengo conza. Odio los chorros. ¿Te roban, boludo? Sí. Y Lucas Friedman dice que como robás una coquita, eh... Siga Siga. ¿No? Así estamos. Así estamos. Siga Siga, Maduro, Siga Siga y Maduro va a seguir siendo presidente. Entonces, el Siga Siga... ¿Vos estás diciendo que robaron una coquita es lo mismo que Maduro? No, digo que no. Yo estoy diciendo que el Siga Siga es robar algo chiquito. Entonces, es lo que vuelvo a decir siempre. Si vos matás un talla baja a uno de los grosos, no es el mismo delito que si matás a Ginóbili. O Pokémon chiquito no es robar. Sos un asesino. Entonces, si vos robás una coca o te robás un Z4, un BM, sos un chorro o no. Sí. Bueno, está bien. Después si hay violencia vemos la pena cuánto sube homicidio, todo eso sigue distinto. Pero el acto de robar es robo. Robo es robo. Vos nunca robaste nada. Sí, muchas veces. ¿Y todo este discurso? Y bueno, cambié. Me abocé a la palabra del señor. Cambié mucho, grego yo. Me empecé a unir a grupos juveniles. Empecé Handball. Y muchas cosas que me hicieron mirar la vida de otra forma. ¿Vos lo vas a placer una tía en Rosario para irte un puticlub? Sí. Más precisamente a mi abuela. ¿A tu abuela? Sí. ¿Era otra época? ¿Era chico? Treinta pesos, Barbie. Casa de Santa Fe frente a Premier piso 12A. Iba con el uniforme, gregito. Yo siento que esto no es joda. No. Era otro momento y ahí iba seguido. Sí, todos los días, gregito. No, man. Ahora es una bocha. ¿Todos los días le robabas plata a tu abuela y te ibas a julear? Sí. ¿Con cuántos años? ¿Yo? Sí. ¿18 años? ¿Cómo era el modus operandi y dónde estaba la plata? En un cajón. ¿Y yo no te daba cuenta? Sí. Y no pasaba nada. Pero después después me di cuenta que estaba arreglado por ella. Eran billetes falsos para hacerme la onda para que culee y no rompa los huevos en casa, ¿entendés? Ah, ok. Estaba todo. Fue medio cifronesco al final. Estaba arreglado también con ellas. Estaba entongado con Ángeles que era... No, esa era Barbie. Ángeles era la del Pampita cuando era más grande. Y estaba entongado y así fue. Y mi abuela terminó siendo la que me salvó la vida, creo. Gracias a ella. Obvio. Yo creo que está muy buena la pregunta esta formulada que es... ¿Cuándo dejaste las putas? ¿Eh? ¿Cuándo dejaste la prostitución? No, no, no. Es todo mentira, chicos. Estamos jugando, estamos improvisando. Por favor, ahora que lo haremos eso... Es un running gag. Es un running gag. Vamos con otro más. No, no. Las cosas que ponen ahí... Cuando mi padre estaba en medio macho en la época cresta full a mí me gustaba desenchufar las computadoras. Entonces... Y un día entró a un lugar que yo que me gustaba desenchufar y entré a un lugar que había muchos enchufes y muchos coolers y lo desenchufo y hizo... ¡No! Y lo que estaba haciendo esa cantidad de máquinas era... Anécdota. Ah, ¿hay que rematarla? No, arrancala, de cero. Claro. Había un montón. Yo molestaba mucho. De hecho, todos los que laburan con mi hijo me recuerdan cómo hubo otra vez vino con el gordo este. ¿Vano yo era gordo? Sí, yo era gordo. ¿Vo hiciste gordo, flaco, gordo? No, yo nací, yo nací flaco. Estabas en un momento le metías al gimnasio y todo... No, eso fue... Yo era gordo antes. Por eso yo empecé a engordar... Yo empecé a engordar... ¿Sabes cuándo, Gredito? En general, cuando pusieron enfrente a mi casa a McDonald's. No solo por eso. No engordé por eso. Engordé porque iba todos los días ahí. O sea, no es que poner el inmueble a mí me hizo engordar. Yo empecé a ir. Capaz lo dije mal. ¿Vos estás en tu casa y si hay que pierde esta razón? ¿Qué pasa? Yo tengo una rosa maní y pechuga de pollo. Y mi vieja en realidad entró en la misma. Entonces me llevaba. Un peligro. Y ella también engordó. No, no. Éramos Vivi Zambad que te decía yo no. Evite, Irene y yo me troyó los hijos. No, no hay que acercar. Bueno, y ahí empecé a cambiar el metabolismo, oreguito. Y ahí, bueno... ¿Eh? ¿Cuál era? Ah, les chupé. ¿Qué chupé? Terminé hablando de la microbiota de los sintetivos. ¿Qué chupé? ¿Qué chupé? Ah, Dios. Ah, Dios. Para ver, era para decir a flaco gordos entonces. Yo iba a ir a la telefeo después a la productora y hubo otra verano vino con el hijo y como mi hijo ahí era era capanga importante dentro del equipo no era un equipo importante bueno y bancaban al pide y ahora me cuentan si todas esas cosas pero yo lo hacía mucho que no sé que era el momento de internet de las impresoras de mandar a imprimir una poronga la oficina al lado volviese así de varón raso y me desenchufe unas computadoras de sución fue unas computadoras y yo no sabía que eran pero vi muchos enchufes y ahí estaban renderizando el primer capítulo de dibu entre fe sí en telefe en pavón mi viejo tuvo quilombo y se estrenó más tarde porque porque era un proceso que por ahí lleva un mes y yo no sé si fue gravísimo pero yo no sabía que era tan grave de hecho después fui muy fanático de dibujo si mi hijo tuvo problemas pero bueno le estaba yendo bien si por ahí estaba en un programa exactamente eso es lo que se vio muy bien ojo con otro si esto fue si yo te quería mucho tampoco es esto mis amigos ayer para antes de responder esto que no puede decir te flash y un poco que no digo que en todo el país porque estás a escuchar el toque pero hoy son parte de la opinión pública de la gente boludo un cargo como olga luz su repente tema de charla de mis amigos es de hecho yo a principios vamos a contarlo yo no iba a estar en olga me moría de ganas sí de hecho me fui de vacaciones con visitó cuatro días pensando que me ha invitado a vacaciones para decirme que iba a ser parte de olga y cada dos portes íbamos a comer y yo y qué onda este año y me decía estamos viendo lucho mollera porque mucha gente me dice vos estás ahí porque no sé qué verga y todo culpa de lucas fue eso y ahora piensa que eso es el mejor lucas en el que no no lucas armado equipos y no te conocía igual yo prefiero que se sepa eso y que sepa que yo fui como reemplazo como fría ahora eso me quedé de casualidad pero lo mismo que me pasó a mí con betu lucas con ella estaba llamando gente que conocía que por ahí había ido a cartucho una vez que había ido un programa una vez donde pero lo que hoy es a lo que hoy es iba a dar ese ejemplo que cuando salió la programación que fue alto fue para mí fue alto momento de olga cuando lanzaron todos por mala tarde armas quienes iban a estar todo ese vídeo acuerdo está sufriendo y era este tema de charla de te flashear que el canal tuyo se habla gente hable de eso o no te enteras si un poco sí pero no tampoco tanto lo que pasa que vos está hablando nuestro universo y nuestro universo nuestro universo cercano sabiendo que yo no iba a estar amigos son tu universo son cercanos amigos son cercanos amigos y cercanos a ellos un nuestro nuestro micro universo que para nosotros todos siempre se amplió mucho eso es lo que voy pero yo fiat a fidel valle ese fin de y no sabían subir me apuné no es verdad pero está bien haciendo esa referencia mirando tienes que ir y capaz que si igual ni sabes y no capaz que sí porque es un pueblito así hermoso hermoso y fui a un chabón de la fila pero su tarjeta naranja se le mandó una plata real y me hizo toda la onda porque veía olga el flaco hermoso no pero ese momento cuando anunciamos la programación también salió en la tele viste que estaban como diciendo voy a estar va a estar la negra ver nada si va a estar ya yo va a estar caro para entonces en ese momento la tele habló un poco de también de eso pero si opinión en realidad que es ello nosotros también ahí adentro del programa a mí lo que mucho también que hay gente de todo tipo que puede decir lo que se le cante y que me da un poco pasa que siempre caiga al canal al canal porque porque cada uno puede decir lo que quiera poco mañana puedes ir a decir obviamente si te mandes y salgo desubicado pero es por ejemplo una opinión política si cada uno puede decir lo que quiera hay un pensamiento de que de que olga es me recuca es cuca si obvio y yo te conozco hoy vos no sos cuca no 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 pero no yo no soy cuca pero no no porque porque cuca está que es algo exagerado le dicen que está feo se entienda lo que pero si es pero mucho me gusta decirle pero pero también hay una realidad tiene que ver como común como un patrón de que yo también lo analizó en época a mí tampoco me gusta que lo estigmaticen así estigmaticen de ponerle un rótulo tan firme que también lo pone una determinada tipo de gente cada uno puede pensar lo que quiera después hay una periodista que hace hace dos meses me manda un tweet hace dos cada cada dos días y me pone cuándo vas a contar la que te puso mi ley para abrir olga la vieja pelotuda cuando se contó que te puso mi ley para para abrir olga y el otro día gordo cuca la de kicillof ya las cobraron yo decir pero cada uno se arma su universo obviamente si ella tiene ganas de decir algo en contra el presidente lo puede decir homero lo puede decir siquiera alguien quiere decir algo a favor bueno igual homero es un ejemplo de que cuando bardias lo dijo él a esto no es una bajada del canal no no es una baja ningún canal tiene ese tipo de bajada uno puede decir lo que quiera eso es real eso es real porque aparte nosotros no le tenemos que dar nosotros vivimos de 90 marcas privadas que nos encanta que pauten en para ahí hay diferencia hablamos de las que algunas cosas no había diferencia con la tele para mí eso es una gran diferencia con la tele son los canales no sé si puedes decir no quiero meterme ningún canal pero no sé si puedes igual y goza y sólo abre el uso y laburo en olga en los canales de stream puede decir lo que se te canten es un gran diferencial obvio porque a los canales de tele calculó que deben tener intereses porque son monstruos más grandes porque son empresas porque si son más generadores de opinión masivo porque imagínate que hay si vos no tenés la posibilidad tener cable o tenés sólo una antena el único canal que enganchar esa américa teléfono con el 13 en un momento que puedes enganchar un canal el del estado no sé que estoy tirando fruta capaz que es uno tuvo lo único por campana que escuchas es esa entonces hay hay intención hay cosas de yo digo de adultos irónicamente pero como de otros peces gordos viste y nosotros hacemos la nuestra y vivir en marcas y pagan y punto no hay que si uno quiere venir mañana es decir que ama mi ley que me está haciendo las cosas perfecto lo puede decir y otro puede decir que no que cristina y de defender a cristina y otro putear la cada uno puede decir lo que quiera lo que pasa es que alguien no te puede decir perdón digo este es un abogado del diablo para ver tu opinión alguien no puede decir che boludo porque la realidad es que los que más se la juegan con la opinión son más lo que apuntó entre comillas más de izquierda si viene una que tiene unos huevos bárbaros unos ovarios no había custodio ponele cuando dice algunas cosas estuve mucho a la mañana y dije una vez en la cama y es como graciosa dinámica un ideal un homero pero porque una persona no puede decir lo que quiere si no tiene algún interés si para mí si una persona en holga dice algo político porque tiene un trasfondo de un interés económico lo rajamos la mierda si si son asco está aprovechando el espacio hoy banco no lo que sería bien puede ser peronista otro puede bancar a mi ley y bancar la libertad avanza y lo puede decir y en el chat van a putearlo y después van a putear al otro lado así cuca 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 cada vez que viene entonces metiste los pendejos que para ahí se renta el mal y dijeron vamos a votar a mi ley o dijiste porque y le diste lugar a que los pidieron que los 17 dijeron que iban a votar a mi ley pero te pensás que me dice que la gente está en twitter me dijo que mire qué bueno no mira cómo le cerraron al orto al gordo cuca para nada yo estaba diciendo como si mire no tuviera de frente si había por donde había nacido el movimiento de mi ley había nacido de pibes de 17 años era como no era raro que te digan eso es justamente yo cuando llamé a los pibes le pregunté sabía lo que van a responder exacto y quería mostrar ese fenómeno yo salí con villarruel mucho tiempo con claudio podría parecer que ahora de la vicepresidenta vamos con otro está viendo el chat se desconcentra igual que el padre qué opinas eso es por ahí ahora y ahora por acá dijo por completo de lo laboral y que este boludo tenés la familia ahora con convenios como ya yo soy fan de baby pero más todavía es como en la familia que te pasa con eso mi posición un pendejo de reflexero eso es increíble no yo puedo creer primero la primera vez que amo a un hombre tanto claro porque amar a tu padre es distinto y yo pues te lo que estoy enamorado tengo devoción no hay buenos hermanos aparte claro obvio exactamente eso si tuviese hermanos sabría amar a un varón no puedo creer no lo puedo creer porque loco este es increíble increíble con un flash lo hice yo salió de mis bolas si todas está alimentadas a snacks hace dos bolas salió claro y yo decía bueno este no puede nada bueno vamos a ver lo que lo que venga viste son tampoco las expectativas muy bajas y hay una parte del que se ve mis bolas y es increíble boludo es o para mí es objetivamente hermosísimo y pero fuera de eso la terno si fuese horrible para mí sería hermoso no nadie dice que tu hijo es horrible por eso yo siempre y tampoco puedes preguntarle a alguien si para objetivamente es lindo y lo que más así que no sí feo no no es hermoso igual es hermoso bueno y pero si fuese feo que me respondería que no hace falta que los nombres pero lo que tío es te referís a bayron 14 4 no nombres pero por eso te digo yo te escuché que estaba embarazada para los días que entreviste y había un pensamiento tuyo que sentías que era tan grande lo que pasaba con baby que lo que venía después no le tenía mucha fe se entiende lo que dios pensás que no puedes volver a amar así a alguien a otro hijo tanto tanto como dice esa secuencia lo amo distinto bebida uno que después me va a hacer bajar estos clips porque hay quilombo en el jardín y yo ya eso te lo mira que es muy loco porque ella se desligó mucho con con el tema no tuvo celos y es muy loco porque vos soy una piba tan protagonista encima tan así tan arriba todo tan enérgica todo es que en la calle por ahí te saludan porque subió tu papá una story con vos y la loca cero enamorada enamorada y yo una vez que os e tratar de elogiar la o fui muy pelotudo porque está mal decir baby como diciendo me hagas no vos es la que más quiero pero vos a la persona que yo más quiero para siempre poder un otro como un elogio y me dijo no no está mal eso ha venido lo tenés que querer igual me lo dijo ella o nunca tuvo un celo viste muy flash pero si es una locura porque yo con este loco voy a hacer cosas ojalá pueda ojalá esté vivo ojalá tenga salud pero nada el loco pinta como que si tengo que tirar semillas en el jardín me va a ser la segunda ay hermosa pero con este exactamente por mujer y varón sino porque sabes que para que va baby sí y para que haber le dio che me ayudaba para hacer el apodar una cosa y me manda con hermana pero este va más por el lado físico me gustaría hacer un viaje con el moto es espectacular cada uno en su momento te das cuenta cuando nace te pregunto como ignorante de que ese prejuicio medio boludo que tenía de no voy a querer tanto el segundo era era en una falacia no 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 al toque igual no fue apenas nació por eso después y cuando lo empecé a conocer también acá parte que es conocer es una construcción tuya porque un pie de un año que es buen tipo hitler de un año también nadie dudaba que era hitler digamos y si aparte que no te podía responder gustos musicales claro ni tampoco que pensás hacer con la población pero básicamente sigue una construcción tuya pero luego es increíble o lo increíble yo duermo con él cuán importante es estar con todo este fenómeno tanto familiar como empresarial que está teniendo ahora para vos cual cual sostén es pero si recontra sostén pero la vez ella es muy independiente no es no no es la que acompaña a no no pero mi pregunta no está bueno vale la aclaración pero me pregunta no vale eso porque ya de la parte del subjeto pero para vos que representa en este cabo que tiene tu vida y yo veo que es que esto es así como si el cable a tierra si la palmera del huracán sí pero sí obvio re pero en realidad eso ella es en mi casa eso ok en la casa ella eso para todos para mí para los dos no es que me trata a mí me tenga cuidado como un hijo yo soy un boludo 40 años pero si a mí me baja me baja la realidad cuando llegó igual me llevan no me están alcanzando los fines de semana para eso entonces sí entiendo como que termina la semana todo quemado por un montón de cosas que por ahí la gente dice ahora ha quemado el laburo no me refiero a la cantidad de estímulos no es normal o sea como lo explica para que no suene pedante arrogante y demás que mucha gente por ahí te mire a la vez o que opine de vos o que te diga cosas o que o que te esté mirando mientras come yo le agradezco a la vida porque eso me lo pagan y yo el vivo de eso te carga de cierta cosa para mí te carga de cierta cosa como de que un poco de no sé cómo la palabra como te va a decir a ver no cansa pero no te aleja de una realidad de una familia tradicional quiere pensar más el lado de que hoy está muy de moda de energía y todo eso es una bocha de energía de atención de lo que quieras de tensión de estrés le quiero explicar a mis amigos que no por el de hoy vos tuviste como siete horas al aire pero no lo de carga horaria porque eso sí es trabajo físico si yo te hablo de por ejemplo bueno no te lo puede decir cualquier persona que va a que haga un show se baja a un lugar donde mucha gente lo estuvo mirando es que no iba a la carga horaria yo iba a decir justo en tu caso hoy siete horas un montón pero las siete horas por todos los estímulos que tienen son muchas más horas que las obvio para que ningún pelotudo lo entienda se lo tome por siempre hay un pelotudo de mierda que ojalá se muera de que no lo entiende y lo sacó pero laburo se laburo en el garrahan yo pienso lo mismo y soy más conservador que estúpido pero lo que te digo es eso no sé boludo qué sé yo no es la misma cosa igual para el 8 y por eso te carga de 8 que alguien dice algo de vos que otro de retuitea o que en un canal vos dijiste algo y en un canal están hablando de eso a las cinco de la tarde o si hay vos está mi nombre ahí en un zócalo yo no 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 esa es la parte en la que no está buena entonces como no no sé si quiero viste que mucha gente quiere hay gente que le encanta estar metido en quilombos para hacer para ser conocido viste que hay gente que disfruta de eso le viene bárbaro el que ver eso sin que a mí me maravilla bueno gente que disfruta de eso por eso que se mete de frente en un móvil y le encanta que esté pudriendo no lo pucre el otro día por ejemplo el pibe este jorge el de te lo resumo se acuerda lo que dijo bueno y yo de este gordo dan no está el gordo dan gordo yo no sé qué y lo guardió y te vamos a volver a darle aquí lo que hicieron de y yo después salía a fumar un puchillo agarro el loco y le digo no hermano pero porque elegiste meterte cinco días en que en twitter te hagan concha y el loco tiene está armado para va va por eso no te hablo de que ella es muy capo por lo que hace pero como no sé cómo explicarlo vaya a pintar una escuela exactamente algún día que no sé si va a pasar pero si algún día ojalá sigamos con la nona pero de tener otro problema en holga me gustaría que esté fer otero es bueno volviendo hablar de fer fer es muy capa muy graciosa y viene nuestro programa de hecho se habita hay que pagarles en serio ya vino tres meses dos veces por semana dos veces hay que arreglar porque si no parece que vaya onda porque mi novia tiene muy buena escucha viste repregunta todo yo cuando voy a tu casa me doy cuenta de eso sí 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 es lo más fair es lo más lo más no más graciosa divertida es fresca yo con ella hace mucho ya que cuidamos y siempre buena onda como que nunca sea una ley que cheno es raro conmigo somos relajados y lo cual relajados ni le cuento me dijo bueno sí es así como contaba hoy al aire si yo te conté la vez que ya quise que le salvó la vida a un animador de un club med como fue como fue yo entré bueno estamos en un club med que es un all inclusive en bahía sanz en salvador de bahía y yo estaba con ella nuestro primer viaje y le estaba y le estaba se ve que le picó una víbora a una a uno de los animadores de los chicos de los show en el pene y ella le estaba sacando el veneno con la boca porque yo entré al cuarto y ellos y yo la veo a ella de espaldas mirándolo a los ojos porque además mira qué mujer que ella también estaba mirando la cara para ver si él se mejoraba o sea vos te encontrás con yo entró y estaba mirando a los ojos así y le estaba si le estaba absorbiendo con la boca y con las dos manos el veneno del grande al pibe y mirándolo a la cara que cualquier otro idiota podría pensar lo que hace es la ramera de mierda y me dice no no para el loco me dice no 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 me pico una serpiente y me está sacando el veneno era una llara habían googleado tenía determinadas rayitas en el epitelio era venidosa y ella ayudándolo y yo la había prejuzgado en este instante porque yo pensé era una ramera y ahí dije no para esta esta mujer es increíble viste y te diste cuenta que tenías una joyita y había que cuidarla y eso eso no hay no sobra y le volvieron está bien el mismo chiste de hoy a la mañana y en este un otro acto de bondad en un otro acto de bondad de ella después se aparte lo mismo que siento en la youtube a ver programa es el mismo chiste pero qué mujer no pero qué mujer dios mío vamos con otro más ama tú los muchachos digamos son los dos esas fotos genial el verano estamos lucas y la subía así como jodiendo que éramos una pareja que había adoptado un nene y dije con walter adaptamos a jefferson andrade no sea un nombre le pusimos un nombre medio luis luis claudio no sé qué y mucha gente ponía y no sabía que eres gay tipo el papá de sophie morand y le mandó chino sabía que me es rústico que no sabía que a mí es la comida como todo re básico que me obtuve un nene y después yo todavía bajo la viste que como dicen ahora los pibes se comieron el bail no hay que está todo va a estar ropa de sophie morand y así fue muy bien si le ponemos titula de clip la vez que me lleva y te lo paso y morando y va a entrar todo el mundo exactamente entrar a todo el mundo muy clic bailar o no clic bailar o como que lo va a ir todo para eso si lo va a ir todo eso de morand y vamos con otro más mira que eran de mi abuelo raúl a mi abuelo raúl granados era en rosario un caporal es tipo era en rosario era con un gran animador era como un tinelli rosarino en serio olía muy bien bronceado todo el año de fulmene mismo tu viejo viene de familia porque los años tus viejos hijos de también de alguna manera sí claro mi viejo igual como que esa ex excedió rosario se fue lo nacional claro y mi abuelo refán de mi viejo un capo pero estoy lo que me hacía de un fenómeno me hacía me hacía ser rebardero al tele y me llevaba tipo me frenaba en la esquina para que escupa con la con el sorbete y aceleraba es como que estaba medio corrido deje agua pero tenés mucha influencia entonces para hacer sí 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 la pasé muy bien pero pero era como viste como que arruinado no arruinaba pero a veces se metía un poco en la crianza como diciendo che para estoy construyendo algo no me haga esto sí pero siento que el abuelo como el tío pueden romper un poco están para marcar y están todo el día exacto exacto están para marcar y escupiendo gente cada vez que me tiene que dar un beso son 7 ya era como divina ya vos digo un show far también y salita piba que ser una showman pero de verdad no no dio nada no porque es la hija de la aguanta argentina que tira los premios holga es espectacular la botonera a veces se pasa viste se se va y yo digo uno que miedo viste que por ahí tira alguna o nada que no pueda decir pero viste cuando ya se lleva se va a ser ya a veces subimos subí varias veces vídeo de ella muy cebada y ya mucho empiezan este ue infumable como diciendo se pasa como cualquier nene pero después por eso te digo mi hija un colegio muy abajo muy abajo que quiere decir no quiere decir un colegio de bajo de educación me refiero a aún la mandamos a un lugar a un colegio que nivela su realidad que es muy diferente a la de nada la de todo o sea el año pasado ya fue un martes a ver a su papá en un movistar arena y todo y contando toda una canción que ella me dio cuando la escribí y tanto y eso no es la realidad la tía y abuelo exacto y no exactamente no es la realidad para nada entonces no va a un colegio en el cual todas las nenas se van a disney en el spring wake y y estaban todas con el ipad en la clase va totalmente a lo contrario muy lo contrario para nivelar todo eso que nos preocupa que ella piense que eso es la vida llega con historias que le chocan de que nada que ver se entiende la pregunta no 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 por eso está ya sabe ya lo entendió pero por eso te digo es muy importante para mí y de bajar la data de que no es la realidad viste lo nuestro no es la verdad no es lo común o sea para nadie lo común después capaz que te yo tiene un papá de un compañero es aviador y tampoco es lo común pero no sé ir a una juguetería y que te digan elegite lo que quieras y subió una story no es real y es muy nocivo para una crianza eso y cómo hacen para nivelar eso después no no le regalamos cosas porque sí porque me mandan ok salvo que sean lápices o cosas pero no una muñeca de frozen porque la juguetería búliver hizo una campaña y porque si un 4 de noviembre una muñeca de frozen que debería ser para un cumpleaños por una navidad he guardado regalos que me han mandado a olga porque la colección clarín sacó lo frozen y lo guardo de navidad porque no 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 es la realidad no es la realidad y eso te corre de eje boludo y después no valorar las cosas me pasa a mí no quiero que le pase ya yo amaba los funko pop viste esas por unos unos 140 mil más los tengo pero me lo empezaron a regalar y me lo permite a rayote los que quieras y perdí la pierda ahora no tiene más grande a una y comprando a uno local están todos acá obvio es como que te reales la figurita va a llenar al obvio se acabó la pierde la gracia la vida por eso digo hay algunos viste por eso la gente que tiene todo de verdad pega la vuelta y vos decís ah dale te haces el hippie conoce no le queda otra no le queda otra para encontrar un nuevo estímulo o sea el mega rico que vos decís me fui a la vivirán al norte porque ahí con la tierra ocio al hippie conoce ya tiene que buscar volver a para él para él esto es esto es buenísimo vale sociológicamente es espectacular es la demostración de que no alcanza exacto entonces está bueno eso pero como experimento también el ejemplar de medio experimentos y está buenísimo yo veo que te flashea mucho la idea de crear una mente siento que es una de las personas que eso le digo van a dar charlas a olga ferle como que no les da igual la crianza es un tema de que se meten sí 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 vamos con otro más y le dejo en paz yo sé que estoy estoy dando vueltas haters en las redes y haciéndole prints para hacer un posteo de informe sobre eso por ejemplo nadie nunca le puso el lugar al pelotudo de miguel granados venite vas a ponerme en lugar le digo cuando quieras me pone y estaba en la foto con el hijo le digo sos el bebé de la foto termina yo porque después este tipo cuando lo expuse me puteo lo seduje para un tipo me empiece a putear a putear y yo le dio pero y me meto y le contesto pero no sé qué y empiezo y por el lado lindo al lado de che pero porque me vení un día y agredí me agredí me si querés y después yo te invito a ver seguro tenés pileta ven y también pileta un día a la la jaja y después yo lo expongo en ese clip sí y me vuelve a bardear así que así que me diste vuelta la concha de tu madre y me empezó a putear no lo bloquea la concha de su madre así fue sí 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 y entonces como que quiero que igual la demostración de que lo único que quiere o que queríamos todos estar la razón por la que se sintió meado volvió a putearte y se suponía que estaba todo bien pero con quien hablamos no sé si era con champs river viste que está en blender no conozco times river toma rebote ese así si vino cabina que estará hablamos una vez y llegamos como a la conclusión del que el que más te odia 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 está ahí es lo mismo hay un pibe en la red que labura también el costo que la tiene conmigo la tiene conmigo la tiene conmigo la tiene conmigo el gordo no sé que no sé que la 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 y vos lo ves es mi hermano hecho a un lado es un gordo con una gorra vans y unas bermudas con los brazos todos tatuados que le gustan las cartas de no sé qué que le gusta la colección a muñeco los libros de ciencia ficción es igual quiere ser nada más que tuvo menos suerte que tuyo o menos capacidad pero y es increíble o no es contar la de hecho que llamaste por teléfono de esa base espectacular cuál se puede hacer con uno le dijiste vas a un teléfono como muchas veces fue muchas veces algunos haters como que lo terminan por teléfono es una locura tiene sentido no pero es lindo es lo que todos te dirían ganaron ellos no hay que darles atención porque hablando por teléfono no porque yo al fin y al cabo quería que me quiera me quiso que lo di vuelta que te molesta el hater que no te quiera porque la cosa es cargo de eso lo que te duele del hater vos lo bloqueas y listo sino yo también cuando alguien no lo quiero ver porque ya veo que es sistemático y vacío pero que te odia de verdad porque se mete con algo de verdad en las vísceras que te que vos querés que te quieras nadie quiere que entonces cuando la da vuelta lo lo pase al teléfono con mi número todo ya me hablaba la media hora terminamos hablando de de comprar audiencia porque el tipo de analizaba esas cosas y terminamos hablando de esas cosas hablar hola y el loco me explicó un montón me quedó el contacto para cualquier cosa no para comprar audiencia sino para análisis de cosas cómo hacer la app de olga pero está bueno que yo terminaste aprendiendo digamos con él también si obvio de vos la vida está en efímera grego a perfecto si tengo que hacer un último anuncio que pasó que alical está indicado para el libro del malestar estomacal que se acompaña de dolores de cabeza alical y la combinación de la sal efervescente con efecto antiácido y un comprimido de acción analgésica esto que está acá es el polvito va en el agua cuando hace efervescencia te lo metes con la pasta y llora la boca que es para el dolor de cabeza en se entienden es muy sencillo muy fácil así que nada mucha gente que conoció alical gracias a fernet con grego queremos que también aprenden a tomarlo y el gatito que les digo esto quédense porque se pasa que son los manijas como yo y cuando te levantas con un resaca y confía que te va baja tendrías que haber comprado antes y que si ya sabes que te vas a pegar el finde un día que vas a la farmacia pasar por un poco lo que fuera ya comprarlo y tenerlo esto que hace de alical en tu casa si viene una nueva pandemia no si también mi hilo no me puede decir nada de ese tweet de que se cerraron a alguien para el que viene grosso nada nada listo nada porque mentira estaba fumado la una de la mañana y quise manejar a la gente mentir pero yo también lo aprendí y no lo voy a hacer más o sea es volazo total pero estamos ahí con alguien que es del mundo te puedo dar dos pistas es humano bien me sirve odia la desigualdad bueno para que hay pistas 6 y una más tiene agua potable en su casa yo estoy lo voy a hacer clip y que ponga comenten abajo que piensa que exacto y si hay algo que le parece de incogible es usar crocs perfecto con estas cuatro pistas te puedo pedir una que sea un poco más cerrada vos por decir si la puede responder o no tiene pelo tiene pelo tiene pelo bueno se saca todos los pegados exacto no tiene pelo pero el pelo puede tener cejas puede tener barba ok tiene pelo tiene pelo normal y voy con la última y está ahí para mí cerras un montón es virta le gran claro ya y descarto a ella claro no es mi talera aún quién es quién lo bajas y uno de mí de personas puede hablar mí de mí unipersonal si por favor y conservamos bueno y voy a estar en el frontier ghost que es un estadio nuevo que se está armando en la bahía de nordelta donde voy a estar haciendo mi unipersonal la comedia y yo que es un unipersonal de seis horas donde hago más de 300 personajes con cambios de vestuario con el bicho gómez que es un monólogo espectacular con ágil en paleo que hace también es una revista donde cuento mi historia con el humor hay escenas de sexo explícito después hay una entrevista gastón paul sobre cómo dejar la droga y todo ese universo después hay una una parte de circo donde volvemos a poner animales en escena para provocar a los veganos la comedia y yo la comedia y yo sí y el año que viene la idea es hacerlo igual pero con ice on ice 6 sonas me encanta te voy a pedir de los 300 personajes el tener por sobre el 200 y yo caminita 15 pasar reina le abrís escucha el este chiquitito me haces el estos personajes de gente que no lo conoce el portero franchila el portero franchila es igual el grito negrito llegó el rapido se bajar que debe ser el trabajo para dos puntualmente no me gusta caer en vicentico vamos con la dentista duro de sánchez en el tratamiento de conducto no va por suice se paga privado es que si vamos con el que la gente conoce habitual sabe que siempre llevan mucho el chofer de betú betú querido jumbo y honduras donde siempre no rey espectacular betular le repite eso sí es que es así la comedia es así griego muy bien está perfecto para la mano abrió ya está la banda es eterna se hace falta el chivo pero acá lo tiramos va a estar en la tele arena el 5 de octubre sí 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 entradas en ante la arena puntocom punto y se van a hacer otro estadio otro país está buenísima pero un país vecino bueno pero igual es una locura hay moviste arena de ahí voy yo al palco de pum bueno yo no fui el palco pero ahí voy al palco de pantorral ponerle sí a verlos ustedes voy a estar en la fin de año digo bien sí pero también no sabemos no dijimos la fecha como la fecha vamos a tratar de hacerlo sin butacas para que sea más rogan y más rock and roll el otro de febrero también iónica y estimada está buenísimo este plan viste más recital pero bueno quedan cositas lindas que vamos con el stage manager de cambio negra y negra y negra y seguimos con obsesionario en la mayor ponerme el auto de un en la por favor negrito usted sabe que mejor les igual es igual tenemos un regalo para vos creo que te va a gustar uy como sabes este programa arrancó con muy poco presupuesto entonces los regalos eran directo del corazón hay además presupuestamente una falta sí porque no había mucho un árbol de falta un árbol de falta este creo que te va a gustar mucho o capaz de ramos abril y te explico qué es no es una pavada te juro pero sí pero no es el que viene con la moto es el que tienen los talleres lo imprimimos nosotros y te lo trajimos no me viene bárbaro sabes por qué es un tipo que te queda arreglar la moto va a ese manual no el que tenés vos sabes por qué me viene bárbaro porque porque me puede comprar me llegó hoy con a tu casa si todo lo de la moto es para hacer lo viste no me compré una caja que es como una caja de pesca viste esa caja que de plástico que voy a abrir tienen compartimentos para tornillos anzuelo viste la viste o no sí sí la caja si eres apuntando las cubanos y tiene todos los tornillos de la moto para que cambie uno por uno porque algunos están oxidados acá está todo eso de dónde sacaron y yo aparte es de él es una xr 250 r del 86 al 95 la mía es 93 como y cómo saben estos estudiaron los chicos porque queríamos que no sea cualquier cosa que pueda regalar cualquiera no existe o sea no está lo imprimimos nosotros o sea esto lo imprimieron a los primeros mandaron anillar vamos a anillar y aparte la y la tapa color y te voy a contar algo a ver si les consiguió el diseño bar no a manu burac lo tantearon y es bueno pasa nada para holga te cuento que está allá atrás sí y a sofi natal y la tantearon de cm también así que si ni está gente ya te es una excelente productora bueno 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 tenerlo en cuenta al aire lo voy a hacer después o sea que vos que me decía con lo de jefe blablabla yo le hago jodas a luís muy buenas que nunca la filme jodas fuertes y por ejemplo a una de las chicas de producción como que le mando mensaje le dije que esta noche te va a mandar seis mensajes a las tres de la mañana y después le voy a borrar mañana te va a mandar cuatro mensajes a las tres de la mañana puede ahorrar entonces baila luís con vos miguel está en una me está escribiendo todas las noches entonces entonces habla una piba que no 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 es graso no tiene por qué ser graciosa y se copa en la joda y me está creyendo todas las noches no sé qué onda bla 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 aparte la joda se produce o sea durante dos semanas yo le escribo a las dos de la mañana y lo borro para que le aparecen lo que quiera que diga no 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 porque yo siempre le escribo choclos y lo borro eso es una y luís se volvió loco se volvió loco y cuando ya le está por el cheche qué onda dónde me metí con quién me metí qué hacemos con este loco ahí se baja después por ejemplo ayer los chicos que venden las marcas en holga hay un departamento comercial de un viejo más javi que es una prostituta que vende marcas y después están todos los chicos que venden marca cada chico en una marca tienen además de su suelo con una comisión como todos los equipos comerciales entonces le dije al pibe de comerciales que le diga a luís que yo a todos los pibes le saco la mitad de su comisión para nomearles el chivo cuando lo digo como tu manera para asegurarse y bueno por eso a mí me encanta aprender todas esas cosas y entonces va el tipo de comerciales y luis mi amigo le está sacando la comisión a todos los pibes diciéndole que si no él dice mal el chivo y la marca se cae y me agarra a mí me junta y me dice no pero pero está bien lo que hago no es una manera de motivar lo le digo yo le llamo extra motivacional y es un mercado paralelo o sea nadie se hizo rico cobrando solo el sueldo luis y discusiones de verdad una hora viste yo está filmado es el y yo en una oficina es sólo para perder energía y morir antes bueno lo pueden ver para no sacarle más tiempo en el capítulo anterior pero mire es de las personas que más disfruta una joda normalmente una joda se puede hacer para por dos motivos porque hay dos personas y un público un grupo de amigos filmada no 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 para que aparece grupo de 56 personas o hay dos personas y se graba para que después miguel tiene un fanatismo con hacerle jodas a la gente solos el psicópata no tiene ningún tipo de sentido no es para nadie es sólo para un chabón que y son los primeros años que volvía con él en el auto todos los días de 10 pien está más en el que el otro capítulo me contaban anécdotas que duraban los 40 minutos de vuelta y es bien y cuando yo me estaba bajando el auto me decía es joda y yo me bajaba que la red quedaba completamente afectado entraba mi casa diciendo no sé de qué me habla una anécdota de la vez que cogiste con andrés rincón que era eterna la anécdota donde la vas a buscar que era y también estoy mandando acá no por favor mando nada bueno vender rincón y mentir yo estaba recontra lo ver para que no piense que soy un pelotudo entiendan esto obviamente que yo los primeros 10 minutos le decía a miguel me está jodiendo me está jugando pero un tipo que durante 10 minutos te dice no te estoy jodiendo te necesito hablar en serio en un momento obviamente que entras porque tan largo y la otra que me jugaba que le pregunte cómo había sido su carrera en la nba te acordás de esa duró una hora la historia una historia una hora donde él me contaba que entraba los pacers era jugar franquicia pero como no le cambiaban de espalding a molten renunciar y me llamaban del sacramento king donde pasaba lo mismo íbamos por la panamericana y en esa misma anécdota de 40 minutos tomando todos los clubes de la nba franquicia franquicia y yo llegaba a mi casa y me decía bueno y ese y el último cual era y sabes que me terminé siendo bueno y yo voy a hablar por hablar por hablar lo que lo hace un ser humano espectacular miguel muchas gracias por venir por favor recién pensaba que también cuando fuiste al uso cuando hablamos de eso también fuiste a me la aguanta una vez que yo te pedí así que tienes una generosidad para todos los programas te lo agradezco mucho yo voy a tirar mis chivitos el 14 de septiembre estoy en montevideo el 15 en carmelo el 28 de septiembre en vallablanca toda la info en arroba de los estandar porque ahora tengo en cordobo el 28 de septiembre en vallablanca el 4 de octubre estas zonas se compró unas vans que están buenas a luchito que está acá a manu lo vio tincho por ahí estaba mila también no me lo estaba también estaba lebrón hay un perro sólo lebrón es espectacular buenas sábado que está con nosotros a esta chica que no me acuerdo el nombre como era a nati que está a punto de pegar vuestra punto sí 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 entró 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 dentro de tuti entró cuando la vi la última vez estaba embarazada y no lo sabía ella te acordás cuando fuiste a grabar con el amigo acá está así que ya sabía usted y después que hemos luego conocido carmelo no y donde parás no sé nada de calle casi sí bueno que está lindo carmelo no conozco no tres casas no 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 yo siento que el colegio que mandaron a ver y que tenían que mandar a vos me voy y usa esa cámara decir lo que quieres creo que hubo otra vez la última me equivoqué de palabras me mató en la asociación de autista te acordás yo quise no me equivoqué yo quise decir no tiren petardos por los niños con autismo y dije no tienen autistas que asustan los petardos sin querer hacía dos semanas había hecho una nota hablando de tea hay de eso que me interesa en la cruda y la asociación de madres en facebook una por una diciéndole mirada me equivoqué palabra bueno hoy dice está igual que de las 11 y a las 7 salió a mi casa y hecho concha y ahora voy a comer bueno gracias por el aguante yo el manual si pueden andar en moto real y no andar en moto yo lo descubrí hace poco estaba solo con la carretera buscando historias te adentras en un viaje entre las montañas acelerar tu moto no siempre con la protección con el casco puede hablar media hora o tengo que cerrar creí que te cuente cuando juega en la nba y bueno yo me llaman me voy chicos me bajo gracias por todo gracias con el congrego ya habría que lavar las alfombritas pues son tantas corroídas de hecho si vos te fijas ya perdió color es como 5 hace que podés llevarlo a 5 hace que las llaves a 5 aceite la devuelven trato corrido pero bueno pero mientras la ponga ahí alical y coquita gente linda le mando un beso gracias por todo gracias reguito gracias a todos los que hacen este programa a sabita por acompañarme que ahora nos vamos a comer nos vemos mañana a las 10 en soñé que volaba los que lo miran y los que no sean felices hasta luego muchas gracias por la invitación nueva temporada pa anda haciéndote un fermecito que arrancamos ya ya ya